Música 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 Es que la tirajera los ladrones igual a la tonel de huecho y pelvata Pa' que baila rico si pobrecita baila no te hace falta la plata Es la tumba de los locos todo el mundo en crisis de huey nosotros cantando Si se mueve mueve la cadera mami chino taca cupe lo que tamo hablando Pa'l carajo, el Vaticano se se va pa'l carajo El Estado chileno se va pa'l carajo Pa' esas racitas se va pa'l carajo El Paco y la Red se va pa'l carajo En la Ford de Tarnia se va pa'l carajo Y después se lo elige que se va pa'l carajo El que no baila se se va pa'l carajo ¿A dónde se va? Se va pa'l carajo Atañi, se bajó Los carones no saben con quién se metieron Aquí el baro, aquí el baro, acá voy a chagar Soy un beso, los ladrones igual a la tono de hueco La verdad es que el baro, aquí el baro, acá voy a chagar La verdad es que el baro, aquí el baro, aquí el baro, acá voy a chagar La verdad es que el baro, aquí el baro, aquí el baro, acá voy a chagar